Buenas, hoy les vamos a enseñar cómo usar el libro electrónico de Monarch Tracking. Entonces, esto va a ser nuestra pantalla principal. Si no está en este lugar, cómo llegar a esta pantalla. La vamos a presionar aquí al círculo que está aquí abajo. Eso es donde nos lleva a la pantalla principal. Las aplicaciones que va a estar viendo, el primero que es Magellan Smart Fleet, va a ser su navegación. Ese va a ser la ruta de camión. Nomás está seguro de poner sus dimensiones del camión y te puede decir la ruta a donde vas a ir. ELD Complete va a ser nuestro libro electrónico, donde vamos a estar usando el libro. Driver's Guide es donde vamos a usar el guía en cómo usar el libro electrónico. Si por acá solo para el DOT o le piden una inspección, este es el lugar indicado donde lo puede encontrar. Messaging es donde vamos a mandar mensajes a su oficina o le pueden recibir mensajes también. Settings, Calent Mobile Framework no deberían de estar utilizados, al menos dirigidos por su soporte técnico. Entonces, vamos a empezar. ELD Complete le vamos a presionar y vamos a poner la clave en cómo van a entrar. En este caso, mi clave es Monarch y le ponemos Monarch. Ahora, una de las cosas que está cambiando en esta nueva versión de nuestro libro electrónico es que podemos cambiar de inglés. Aquí donde dice inglés y lo podemos cambiar a español. Entonces, si prefiere usarlo en español, lo podemos cambiar aquí donde dice español y vamos a poner su usuario y su contraseña de nuevo. Y vamos a presionar Ingresar. Al momento de ingresar, lo primero que tenemos que hacer es escoger cuál es el número de vehículo y número de caja. Si por acaso ya tiene el número de vehículo correcto, podemos poner el número de camión. Si no es el número de camión y tenemos que cambiar el número de camión, lo podemos cambiar aquí arriba, donde dice Elegir vehículo. Entonces, aquí donde dice Elegir vehículo, podemos escoger qué vehículos ya están ingresados en su sistema y lo podemos escoger. Al momento de tu presionar Guardar, vaya a agarrar el vehículo que tú escogiste y el remolque que también escogiste. Si el remolque no está correcto, lo podemos editar y escoger otro remolque. Entonces, si ya no vamos a tener el remolque 11 y vamos a tener ahora el remolque 12, podemos deseleccionar el 11 y presionar el 12. Si por acaso el remolque que va a estar utilizando no está aquí, podemos presionarle aquí a donde dice Más y crear un remolque nuevo que va a estar escogiendo. En este momento, vamos a elegir el 12 y lo vamos a guardar para que ya pueda tener aquí el número de camión correcto con el remolque correcto que va a tener en este viaje. El odómetro visual que tiene en su dash, le vamos a presionar, en este caso es 2345. Y tenemos que confirmar las millas. Ya que lo tenga listo, le presionamos Guardar. Esto te va a llevar a este perfil. Ahora, ahorita no estoy conectado a un camión, lo estoy haciendo todo inalámbricamente. Entonces, no hay nada, ningún motor, ni speed, ni RPM. En su caso, va a ser diferente. Como va a estar conectado a su camión, vamos a poder ver speed. Aquí arriba a la izquierda. Debería decir 0 millas porque nadie debería estar entrando mientras que va manejando. RPM, aquí te va a decir los RPMs que están las revoluciones. Aquí va a estar las horas de su vehículo y el odómetro de su vehículo. Aquí en el motor, le debería aparecer el motor en rojo con una palomita verde, diciendo que todo está conectado correctamente. En locación, te debería pescar la locación en verde. Igual hace todo lo demás. Lo primero que tenemos que presionar es ejecutar diagnóstico ELD. Ahí es donde vamos a poder ver si está conectado o no. Luego de ahí nos vamos a presionar continuar. Lo primer pantalla que te sale al momento de crear el libro electrónico o entrar es hay que certificar o ver los choferes no identificados. Serían los movimientos no identificados. Entonces, aquí podemos continuar sin revisar y o revisión de los logs. Entonces, si ustedes ven que hubo un movimiento de esta hora a esta hora y este es suyos, podemos elegir estos movimientos y le podemos aceptar los logs sin identificar. Si por acaso no estás seguro y no harán sus movimientos, mi recomendación es cancelar. Después de los movimientos no identificados, te va a decir el cambio de cooperación y qué tipo de permisos te dejaron utilizar en este viaje. Lo primero que vamos a hacer es le vamos a presionar aceptar. Ahora, esta va a ser la pantalla principal. Aquí es donde vas a poder ver su perfil. Aquí donde dice Monarch Tracking, vamos a abrir su nombre. Si va a estar On Duty, Driving, Off Duty, Sleeper, Yard Movements o Personal Use. Aquí al lado derecho vas a poder ver cuántas horas te queda de tus 11, cuánto te queda de tus 14 y cuánto te quedan de tus 70. Ahora, para empezar un viaje, lo primero que tenemos que hacer es tenemos que presionarle On Duty. Pero antes de empezar su viaje, siempre es bien importante certificar sus logs. Entonces, arriba aquí a la derecha le ponemos a las tres líneas. Tenemos nuestro menú. Tenemos Inicio, Logbook. Logbook es donde va a ver la gráfica de sus logs, el perfil del vehículo, el perfil del chofer, infracciones, anotaciones. O certificar los eventos. Mi recomendación es siempre certificar los eventos antes de empezar su día. Entonces, la vamos a presionar aquí donde dice Certificar los eventos. Y puede certificar uno por uno o lo que puede hacer es le puede presionar a esta palomita y selecciona todos los días en automático. Y le presionamos Certificar. Y si está de acuerdo, le presionamos de acuerdo. Ese certifica todos sus días y ya está listo. Le presionamos aquí al triángulo para regresarnos a la pantalla anterior. Y aquí está todo certificado. Ahora sí, podemos empezar su día. Lo primero que recomiendo es ponerle On Duty. Si lo vamos a cambiar a status, la vamos a poner Aceptar. Si va a hacer una preinspección, si va a cargar, si va a enganchar, pone las palomitas en donde va a estar haciendo sus cambios. En este caso, vamos a hacer un pre-trip. Le vamos a presionar Aceptar. Y la locación no te lo va a pedir. En este caso, lo vamos a poner todo en manual. Como no estamos conectados a un GPS. Ahora, siempre te va a dar una alerta que tenemos que hacer una inspección del vehículo antes de empezar. Entonces, le vamos a presionar aquí donde dice Aceptar. Y te va a decir aquí donde dice Informes de Inspección. Le vamos a presionar aquí donde dice Informes de Inspección. Y aquí es donde vamos a hacer la inspección del vehículo. Le vamos a presionar donde dice Más. Selecciona la Revolución de Inspección del Vehículo Aplicable, Estados Unidos. Y le vamos a presionar Aceptar. Aquí es donde te va a decir todas las partes del camión. Y si ya lo verificaste o si tiene un tipo de problema, le va a presionar a la palomita donde esté el problema. Le presionamos al lápiz para poner una observación en qué tipo de problema tiene cierta cosa. En este caso le va a poner que no tiene problema, nada. Y le vamos a poner al siguiente. Aquí te va a enseñar el remolque. Lo mismo, si tiene problemas, le ponemos a la palomita. Si no tiene problemas, le vamos a poner Next o al siguiente. Si tenemos número de sello, le vamos a presionar ahí. Observaciones, si hubo un tipo de observación. La condición del vehículo es satisfactorio. Si todo está bien, le vamos a presionar aquí. Si no hay defectos o necesita corregir, le vamos a presionar al siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es presionar aquí donde dice E-Sign. Le ponemos E-Sign y le vamos a presionar a la palomita para hacer su firma. Ya creando su firma, aquí ya podemos empezar a hacer la firma. Y le vamos a presionar al más. Vamos a guardar y terminar para seguir a la siguiente parte. Ya que su firma está aceptada y ya está lista, le ponemos a la triángulo para regresarnos al anterior. Y le vamos a presionar Subida para poner, subir la firma de estas condiciones. Aquí en Observaciones hay que escribir un comentario. Todo bien. Y le ponemos a hacer la subida de nuevo. Ahora la localización también es bien importante que lo tenga. Todo esto lo debería agarrar, como lo digo, en automático. Pero en este caso, como no hay GPS, lo vamos a tener que hacer manual. Subida. Subir a archivo. Está subiendo a transferir la nueva inspección ahora. Lo aceptamos. Y esto va a agarrar la inspección que dimos de alta ahorita, con su firma. Para poder regresarnos, le vamos a presionar aquí al triángulo. Y al triángulo de nuevo. Ya que tenga su inspección lista, lo que puede hacer es, va a empezar a manejar y en automático va a empezar a agarrar tu manejo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.